Hola Rosa, ¿cómo está? Mi nombre es Enigma y ya sabes como no, video más para el Snorlax Squad Esta vez con, perdón, un deck que quería hacer desde que salió Silver Tempest Muy bueno, y nosotros le vimos dando una manteiga ¿A qué nos referimos? Nos referimos a el deck en base a 0 hora VMAX Como ya saben, cuando salió 0 hora VMAX y VSTAR En su tiempo, solamente se podía conseguir mediante, pues se llama, mediante precios Tenías que comprarle el paquete para que te dieran acceso a las cartas del V, el VMAX y el VSTAR Con la salida de Crown Senate, gracias a Dios, las cartas, tanto, o sea, todas las cartas que ya estaban de 0 hora Pues solamente bajaron de precio porque pues ahora la gente lo que quiere es tener las cartas de alternativo De todo ese tipo de cosas, entonces digamos que se evaluó la carta y al fin pudimos Bordear para comprarnos el 0 hora VMAX, mediante pues obviamente sobres Y pues bueno, ahora el deck es en base a este Pokémon Para los que no saben o no han tenido oportunidad de jugar con él Es muy agresivo Que se puede jugar de dos, bueno de varias, de muy diversas maneras Y creemos que vamos a traerlas todos al canal Y esta es una de ellas, esta es una en base a 0 hora VMAX Que tiene como ataque principal pulso reactivo Este ataque lo que hace es 60 puntos por cada uno de los Pokémon del rival Que tengan habilidad Habilidad son todos estos obviamente recuerdos que dicen habilidad O sea, está muy claro Entonces digamos que en formato estándar es muy muy bueno Porque todos o casi todos los Pokémon con los que se pueden hacer combos buenos Tienen habilidad Fluffy con Dinamotor Terapion con estilo salvaje Probat con recurso oscuro Los AD Dealings de la serie de Intelion Todos ellos tienen habilidades Y eso significa pues literalmente 60 puntos gratis para hacer ahora para poder atacar También vamos a estar fusionando todo esto con un Engine de Fluffy Con Dinamotor obviamente Para ir cargando ceradoras en banca Y hacerlo un poco más reactivo Cominamos esto también con una habilidad de Zapdos de Pokémon GO Con símbolo relámpago Que hace que todos los Pokémon básicos Trueno Excepto el Zapdos Puedan hacer 10 puntos más de daño ¿Para qué queremos esto exactamente? Bueno Pero ahora V Pero ahora V como tal Es un Pokémon que está bastante bien O sea es un Pokémon sólido de 2 premios Pero es golpe fluido Nosotros podemos estar combinando el poder de ceradora V Con ceradora VMAX Al no ser de la misma cadena de golpe fluido Solamente el ceradora V base Puede estar usando energías golpe fluido Y poderlas usando para reciclar su ataque Puño cruzado Tiene daño Y si uno de los Pokémon de golpe fluido Usa un ataque durante tu último turno Este hace 160 puntos de daño A un Pokémon en banca de tu rival Significa Exparcir daño De una manera muy grande Siempre que estés atacando continuamente con Pokémon Pues Vamos Es un poco ocasional Como vamos a utilizar esto Pero ahora los Zapdos van a ser como que ocasionales Y dependiendo de la situación En la que nos encontramos En el juego Decidimos si nos quedamos con el ceradora V Si evolucionamos al VMAX O si Usamos algún otro tipo de cosas Como el Drapion Para eliminar amenazas como Mew En el formato Y ese tipo de coberturas El deck está bastante sencillo de entender Y nosotros creemos que Obviamente Mediante vayan avanzando las partidas Vas a entender ¿Qué te conviene usar? ¿El golpe fluido? ¿O el VMAX? Así que bueno Yo creo que eso sería todo Y ahí nos vemos En las partidas A Kyurem Palkia Lo más probable A mí también me da culo Pero pues Tiene evolución Tiene Tiene maneras de Tiene Me lo cambian No me molesto O sea Tienen O sea Los dos Kyurems Tienen habilidad Así que ahí sí Ya vamos Algo bueno Pues sí ¿Qué vas a ¿Qué va a poner? Palkias Palkia O puede No de malidad Ahí ya tengo dos Lo malo Es que este vato No es de No es de agua Es de hielo O sea Que le hace por dos El metal No el Eléctrico No el eléctrico Chingado Es por tres 18 Otro más Que pongas con habilidad Ya te mato Las verduras Lo hará Sí El cubo espacioso ¿Qué es que me espacé Esta? Creo que ahora Sí puedo prescindir Horros de habilidades Wey Se me hace que ahorita Sí Puedo prescindir De los golpe Fusión Porque Dos orangurus Así nada más Wey Este Bueno El chingado Me está hablando Se encabranas Se encabranas Deja tú No No acabas tu turno Ya Pégame Nada más Este Cargas Pues sí De mano A Pokémon Eh Pues sí Pero pues Como Frostmoth Pero Ataque Pero pues En tirar el ataque Eh De hecho Sí De hecho Esto me sirvió La neta Sí te puede valer Madre ahorita El golpe fluido O sea Puedes evolucionarlo Ya wey Y Yo creo que Vamos a tirar Estas dos madres A ver pues Vamos a tirarnos La Fon Fluffy Y será ahora ¿O qué? Vamos Fluffy Será ahora Y la cuerda La cuerda huida Y Roxy El problema Es que te va Es que te va a poner Alguien que No creo que te ponga Sus Kuremwe ¿Sabes? No pero no importa Ata ya mato Cualquier cosa Que me ponga Así lo puso Así lo puso Al chiquito Pero pues lo puso Y mira Esto está bueno Porque tengo La montaña tormentosa Sin montaña Y tienes Tengo esto Traigo otro Espera ahora Vamos a poner Que wey Grobat Ay Putísima madre Si hubieras agarrar Un Fluffy Y eso Perfecto Bueno ya me la p... Punga Jolos Dos cuarenta Globo Helio Ese te la paso La Quick Ball Está bien También te la paso Con ese X ¿Cuánto pega Esa madre De la La segunda Ataca de Kurem? Yo pensaba que era Compalkia Pero está bien raro Su deck La neta Sí Yo también pensé Que era Compalkia Es que también Es que O sea Tiene Tiene un poco De consistencia Desde cierto punto Porque no se va a quedar Sin energías Que al final Puedo lo que quiere No hacer Mira En este turno Puedo Quitar La 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 Energía eléctrica Traer Un Yo creo que Un Mario Le ponemos La energía Con Dinamotor Le ponemos El golpe Fluido Le ponemos El Globo Helio Retreteamos Pegamos Con Cera Ahora La Switch Ah no Mira Fácil Serena Y cambio Y ya Lo Cambias El Kurem Gordo Esto 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 Vemos Pues el Marip No Tengo esto Me salió El Me salió El Tormentosas Madre Vamos a tener Este Este Tormentosas Esto Esto Marip Vemos Ahí Tenemos Vamos a ponerle El logo Aquí Vamos a hacer Dinamotor Ok Y se lo pones A hacer ahora Va Si Ahora Energía doble Serena Cambias Y ya Se muere Se muere Ahí está 40 Y ya se rende Y si Pues claro No me quejo No está muy Jejeje No está bien Mira Esto Ah bueno Mario Acá Una doble Y Vamos a Digamos Esto Podrías tirar Este Ay wey No No podrías tirar Nada Esto Esto Otro Puede ser Crobat ¿Cuántas tienes? Dos Ajá Está bien Vale Crobat Con Robas de a cuatro No está mal Cuatro Luego seis Todo se lo será Ahora Que es lo que quería Y vamos a Esperarnos Porque dudo Que esto sea Un Se dudo Que esto sea No creo que sea Turbo Darkrai Sabes Deja tu Turbo Darkrai Dudo Dudo mucho Que use Pokémon Golpe fluido Golpe fusión Algo así Así que el Drapia Va a ser Incerrible Ahorita Así que tenemos El sacrificio Ok Eso me quita No importa Tengo otro estadio O sea O sea Bueno Es que en sí No O sea El vato Piensa que Realmente Quiero hacer Combo de golpe Fusión Pero la verdad Es que no De golpe fluido La mera nota Es que no Ahí tengo 126 No lo mato Si no No lo mato Pero Esto Puede usar Esto Vamos a traer Furro Vamos al furro Tenemos Un marip Search Esto Ponemos Yo creo Que Un Sí Y le podemos Empezar a pegar Simón Sí Sí Ya lo podemos Y el Estadio Ahorita Sinceramente Ya es Inservible Creo que Es buena Ok Tu chica Tu madre Fíjate A los tres Así Ya no sé Ok Ahora se me mata Ábate Pues no importa Tengo Pero es que Tiro todo Todo al O sea Tiro todo Wey Ya Se quedó Sin nada Sí Es que te digo Él piensa Que de plano Quiero hacer Un engine De La juego Lo pongo Aquí enfrente Y que A ver si me sale Energía con el Roxy Pues Sí ¿Por qué no? Sí Igualmente Igual Puedes hacer La piedra Y llamas Una energía Y ya está Wey Hay maneras Sí O sea Ah sí No importa Nomás tienes que elegir Dos Wey Imagínate Es que Neta La raza Me impresiona Lo Me impresiona Lo mucho Que me hace enojar La raza Vamos a contar Los segundos Lleva Una De Dos En menos De Treinta Segundos Y ya te encabronaste Y ya te encabronaste Esto Roxy Marni Aquí está La eléctrica Tengo Globo Tengo Tengo Cosas Buenas Que no quiero usar Ahorita Porque No No Bueno Podría traer Motos Ahora Vamos a traernoslo Pues sí Traétalo ¿No? Voy a cargarlo Dile a ver Kyle Y te va a decir A ver Voy Pulsor activo 20 Ultra pelota Dos Desentón Oye ¿No estabas pegando Tan mal Con rey gigas Hace rato No Con rey gigas Pegaba demasiado Porque ese era Un daño fijo Lo malo De Concema De este Wey De ser ahora Es que es un daño Un daño variable Pero siento Pero siento que hasta Incluso te está Costando menos Con Con ser ahora Igual Le sacar Una partida Este Este Muy outstanding Si te está Si te Incluso Si Cuesta Pero Pero O sea Cetearlo Y así Yo Con 24 Ok ya tengo 24 Le voy a matar Al baby Moltres Al chiquillo Es más peligroso Ah incluso Pues puede usar Alas incendiarias Y atachar por turno Y te mata Pero Es que Es que Es que es más Es que créeme Que el baby Moltres es más Peligroso En el sentido Que le mate Uno ahorita De los UVs Porque ya puedo Me voy a quedar Dos cartas de premio Este vato Hace 50 O sea Ya haría 220 Entonces ya Este lo tumbas Mejor Y ya Todo bien Ajá Todo Gucci O sea Si podría Todo Ferraguchi O sea Si podría Tratar de aventarme El ok Vamos a tirarle Un UV Pero sus UVs Son demasiado Huetos Sabes O sea No hacen Tanto daño Y va a usar Drizile Allá Wey Y Ah O sea Sus pokémons UVs No son tan Tan fuertes Pero está bien rara Su caja ¿No? Su caja De Drizile Con Con oscuro Sí La verdad es que La verdad es que sí Y la verdad Esto me Conviene a mí Porque puedo hacer Vamos a ver Ultra 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 ¿A quién Güey? Bueno De hecho no Ya No Vamos a hacerle Ahí está 1, 2, 3 4 Si le Si le haces Si lo matas Porque son 240 De daño 40 Ahí va 40 Ahí te hago 180 de daño Aguas 180 Bueno A menos Pero como que era Con el Giga chingazo Todo bien Güey Pero Sí o sea Si mato Con el Giga madrazo Únicamente con eso Ocupo que traiga A otro pokémon Con habilidad Para que yo pueda Matarlo de un golpe Y sí Oye también Ay Pintas Es que Es que saben Que ya valió Pintas Saben que ya valió Cabezota Si sabe lo que te conviene No No va a Que Ok No sabe lo que le conviene Güey No Está Está bien Este sí es peligroso Ese sí me da miedo Es el radiante El Hirachi O sea Sí pero O sea Si lo mato Puedes buscar Tres cartas Pero el ataque Dos caras Y estoy muerto Y estás muerto Y tu suerte Está bien chida A mí mi suerte Está horrible Prefiero no hablar De eso Prefiero no hablar De eso Dice Ok Ok Arip Que nomás tengo dos Eh Cuidado ahí chat Es Ok ahí está Ok Sí Sí Simón Aquí Y No más peor Esta Para evolucionar A otro Fluffy Pero ahora Roxy Todo depende De que no me maten En este turno Ok El brillo De la De la chancrosa Esta El palete Como Evolucionar O Cazó Pichicaramobot Justicia Madre chat Justicia Madre chat Ok No hizo nada No hizo nada Wey Digo Tampoco es como Que sea Lo Lo más bonito Del mundo Que no Ganar El Terapión Wey El Terapión Es buena opción De hecho Esto Terapión Todo mexicano Te lo dije El Terapión Wey No me gustaría Hacerle Marni Pero yo Ocupo Una Switching Cards Y no me salió Tu Pichicola Eh A ver Reactivo Que chingón Y ya El El Me da miedo Oh no Al 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 No Más Hasta Ahorita No Quiere Bajar Más Genesex Porque Sabe Lo Que va Pasar Es que No Quiere Bajar Genesex Porque Sabe Lo Que va A Pasar Yo Sé Lo Que va A Pasar Y Ya Si Tú Sabes Está Muy K ¿Sabes Qué? Quiero Te Ahí Está Tu Pinche Globo Wey Terapión Tengo Es Que Podría Llamar Una Energía De Agua De Ya Son Cuatro Golpes Fusión Ya Pegas De Gratis Ya Son Sí Pero No Tengo No Le Puedo Pegar A Este Podría Hacer Es Usar La Piedra Buscar Una Energía Eléctrica La Sacrifico La Chingada Pongo Hacer Ahora Le Pego A Este Wey Vamos A Hacer Eso A A Ver Vamos Ahora Esa Play Podría Estar Más Podría No Estar Mal Esto Esto Un Fluffy Fallamos Delerosamente No Quiero Comprometer Al ser Ahora A ir Enfrente Al Grandote Ya Puño Puño Cruzado Va a pedir Su deseo Lo cual No está Haciendo No Pues Si Lo está Haciendo Tiene Que Elegir Tres Cartas La grapa Pero No Lo está Haciendo Ya Lo Hizo Claro No Lo va A Fallar Wey Nada Más Decía Que No Lo Está Haciendo De Que Se Está Tardando Wey Porque No Quiero Comprometer Hacer Ahora Hasta Aller Al Frente Ok Ahí Hacer Un Ataque Pero Pero Pendejo No Quieres Este No Quieres Comprometer Al Al Como Se Al Ser Ahora Y Menos Al Drapion Wey 1 2 3 Y Ya Mato Porque Tengo la Dinámica Y Vamos A Hacer Esto Vamos Vamos A Hacer Yo Creo Con Maripa Ya No Lo Quiero Ahora Rapion Hombre Ya Se Murió Wey Y Ya Contrapion La Cola Es 80 Ok Ese es el Asesino De De Muse De Muse Este Por Excelencia Wey Ira Ira Y ya Ya cumplió Con su Función Le puedes Poner Un Globo Helio Botarlo A la Fregada Y pegar Un Gigamadrazo Y ya Ganaste Wey O sea Ese es el Chiste Literalmente O sea Lo que ponga Le pongo Una energía Más Lo mato Y ya Y se Muere O Si Eso Literalmente Ya Cumplió Su misión Y como Ya no Tiene Golpe Fusión No te Va a matar Wey A menos Que haga Gigafierrazo Va a ser Eso Va a ser El Aunque No De hecho Va a reducir El daño Va a reducir El ataque Ocupada 10 1 2 120 Eso si Me jode Eso si Te jode Tantito Wey Pero No tanto 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 Como pensé Que si Lo podría Hacer Si me saliera Un boss Gano Literalmente Si me saliera Un boss Gano Ok No hizo nada Significa que está Jodito Y se rinde Pues claro Que se rinde Wey Tenías un drapeón Ahí bien parado Wey Mola y la madre Esto Esto Y vamos a traernos Un vigoroso Pero ahora Chiquito Ahora chiquito Y Esto lo podemos Si lo podemos Recyclar Para otro Crobat El próximo turno Que sería Poner el globo Buscar Acrobat Y ponerlo Si Y ya Pero Ok Golpe Ok Eso es para que me pueda pegar Sin embargo Nos está contando Que no va El golpe fluido Nomás Lo voy a evolucionar Nomás lo vas a evolucionar Aquí en caliente De hecho si podía Empezar a pegarle Con este Con golpe fluido O ponerle otra energía En caso de que no pueda Encontrar el Bmax O algo bueno Es una Ahorita está Muy bien O sea Todo bien Es una forma No No ortodoxa Pero si Pero si rápida Y es más Mira Vamos a hacer esto Vamos a Vamos a tirar Todo a la chingada Así nomás Sí Vamos a hacer esto Ok Ahí está Flaffy Flaffy mal Vamos a usar Vamos a usar Esto 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 Bueno Pues quiero hacer ahora Yo creo que sí Otro será ahora Nada rápido Nada más lo traes Por los míos ¿Verdad? Pinche Pinche Vamos a Ahí te va Ahí de dos Uno No pues ahí está Uno Pego Retreteo Ahí está el otro Flaffy Ahí está Güey Están saliendo Están saliendo Están saliendo Y Vamos a Retirar Ponemos Un puño cruzado En el siguiente turno Miserahora Puede volver a atacar Y va a hacer más daño Todavía Ya estaría Con que no lo ponga Con que no ponga Eternatus ¿Ve Max? ¿Todo bien? No deja tú Si lo pongo igual Lo puedo Le puedo hacer más daño Porque mira Puedo hacer 160 puntos A uno de los Pokémon de la banca Elegiremos algo Más pedorro Pero obviamente Elegiremos algo ¿Viste? Igual le podría ser Empezarle a pokear Al Drapion Deja tú al Drapion Si baja otro Eternatus Le puedo empezar Dar daño a ese También podría estar bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya tiene Cuatro Pokémon Con habilidades Significa que Miserahora Va a ser un chingo De daño ahorita Y trae otro Dark Asset Está bien Tiene cabezazo Dos Dark Asset La habilidad De Eternatus Y Drapion Incluso Esta te jala Poner ya Sí, será ahora Aquí va El evolución Depende de lo que haga ahorita Porque ahorita Ya le voy a Un gigamadrazo De puta madre Y puso el Inkey No es un Inkey ¿Va? No, es un Coffin Coffin No, pero Coffin de Ascension Entonces ahorita Voy a Depende de lo que me salga Es Lo que Lo que voy a utilizar Si no me sale ¿Cómo se llama? Un buen O sea, si no me sale Una manera de descartar Ok, eso ya me jodió Bueno, no, tengo No, no puedo Porque Porque salen igual Cuatro cartas Entonces puede salir Algo bueno, güey Ahí está Sí, sí salió Ahorita porque puedes Tirarlas Tirarlas Y hacer este Fluffy Sí, tirarlas Fluffy En todo caso De que todavía Me sigue saliendo Algo muy lamentable Vuelvo a usar esta madre La hago otros 200 Si le hago 160 Alguno de aquí Te puedo hacer Un snizzler Tranquilamente De hecho Es buena, güey Aguantarte tantito Y pegarle Y bajarle El snizzler Mira, ahí ya me lo mató Voy a subir a este Que tiene el globo Más rápido Voy a cargar El cerahora De acá abajo A ver Ahí te va En Drapium No te va a funcionar La neta Eso Esto es bueno ¿Cuánto le queda de vida? Son 240 Ok, no No lo mato Pero Pero con gigamadrazos Con gigamadrazos Sí Ahí te va Le vamos a poner La 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 energía Puedes tirar todo Este Puedes tirar todo Incluso, güey Y Sí, pero mira Le voy a poner energía Este Vamos a A usar Drapium No me va a servir Así que puedo tirar Esto Como alimento Está el Bmax Madre madre que lo tires Porque ahí está No hombre Y todos tienen habilidades Entonces pues Con que le pegues La primera La primera Todo bien Ah sí La primera es la que más pega Realmente Las demás son De hecho Las demás Las demás cartas Le quitan el daño A él De hecho pues El gigachingazo Pues no está mal Pero En este caso Pues es Snizzler Crobat Dos veces Este Zigzagoon Y Drapium Pues ya No No pues no Güey No más Sí o sea Son un poco Más chiquitos El que más le puede Pegar Sí ya se rindió El que más le puede Pegar es Drapium ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Yo creo que Se explicó bastante bien El deck Sible bastante bien Obviamente En formato estándar Es un poco más fácil Utilizar este tipo De barajas Ya que El pulso reactivo Obviamente es por habilidades Y Obviamente en el estándar Hay demasiadas habilidades Obviamente En el En el formato expandido Que es donde nosotros Normalmente jugamos También se encuentran Pero pues obviamente En estándar Son esas restricciones ¿Sabes? Esas Cosas que te evitan Tener habilidades Como poderes Y ese tipo de cosas Más Más fuertes En este caso Sí son como que obligatorio Llevar pokémones Que te puedan ir ayudando Mediante habilidades Así que Esto viene muy bien Para cerrar BMAX Muy posiblemente En un futuro No muy legano Estaríamos trayendo La copia De ser ahora Beastar Para poder Combinar este tipo De poder Ya sea solamente Con el Beastar O combinándolo Inclusive con el BMAX Ya veremos Que se nos facilita más Pero yo creo que Por ahora Esto sería todo Por este video Red Y nos vemos Adiós Y nos vemos